Me dice, mira, Yuri, ya, aquí está, atrás, y me saca la revista. Fulanito con su tanita en la película que se fueron a hacer, no sé qué, no sé cuánto, y yo así de... Mujer, llevó a su novia a vivir a Estados Unidos porque había mucho amor. Al descubrir que él era infiel, que me lo regresa a Tijuana. ¿Qué? Así es, se hizo viral. Él se subió al auto, ella pasó por él y ella le dijo que iban a un parque temático. Dijo, mi amor, te preparé una tarde especial. El chavo se subió al auto, se durmió y cuando despertó, ya estaban en Tijuana. ¿Pero era legal el vato allá? Era ilegal. ¡Ah, qué onda! Ya lo regresó y ya se lo peluqueó. O sea, descubrió que él era infiel y como venganza lo regresó a Tijuana. La quiero mucho, un aplauso, le mandamos un abrazo. Algo que yo siento que harías tú, Dacia Huesca. ¿Sí, Dacia? ¿Cuál es la peor venganza que has hecho así? Sí, contra un exliguecillo o un saliente, así que dices... No, la neta, yo soy bien tonta. He perdonado varias infidelidades. No, no, no queremos perdón, queremos venganza. Sí. Queremos una broma mínimo, queremos un reclamo, algo turbio. Ay, sí. Bueno, la última vez que me pusieron en el cuerno, sí marqué y le dije, dame una razón válida para no funarte públicamente. Ah, exacto. ¿Y le funaste? No, porque... No, pero es que... ¿Qué? Ya crecí. Ay, sí. En el pasado sí hubiera funado y todo, pero... ¿Y nunca hiciste nada en el pasado? No. No ha habido venganza. No soy tan mala como creen. ¿Sabes qué? Dacia es un caballero. Yo tengo un perro corazón de pollo. Es un caballero. Me cuiquevo a mi exnovio que tiene disfunción eréctil, eyaculador precoz, tengo otro que también... ¿Disfunción eréctil y eyaculador precoz el mismo? O sea, está hundido, pobre. No, no, estoy hablando al aire para que nadie sepa, pero yo vengo y los pongo. Pero tú sabes quién eres. Sí, sí. Y aparte así, ay, una cosa que yo no sabía cómo... Oye, bueno, ¿pero qué razón te dijo? Cuando le dijiste, dame una razón válida. Se puso a llorar. Yo le llevaba cinco años también. Ah, pues la inmadurez. Se puso a llorar. Le dije, no hay pedo, todos cometemos errores. Yo ya soy una señora. Oye, la relación de ahorita sigue es bien tampoco. Ay, yo amo, adoro ese pinche chamaco puro de durazno. Yo vi unas imágenes en redes sociales que ya hasta se combinan la ropa. Pues sin querer. Yo también las vi. Pues sin querer. Pues sin querer. Yo estaba en otra cosa. Íbamos a ir juntos. Él se fue antes, yo no vi cómo se fue vestido. Yo también llegué a ese color. Fue como, ah, conexión, papá. ¿Cómo nos vemos juntos? Muy bien. Los dos como vestuario de Diego Schoening en el de... ¡Wow! ¡Ay, pepayas! Oye, pero cabe destacar que la verdad sí hemos visto muy feliz a Dacia. Tranquila. Y es de mucho gusto. Terra tranquilidad. Gracias. Exacto. Vida. ¿Y tú crees que haya sido coincidencia que tu vida empezó a cambiar para bien a raíz de que entraste a Faisy Night? No, no creo. Eso tampoco me dejó mi vida, pero buenas cosas llegan a mí. ¿Viste? Ojalá todos supieran valorar este programa. Yuriri, a tú alguna vez... Mira, a ti que te encantan los nombres, porque a Faisy se descuenta y exagera y da nombres. Me encanta el chisme. Me mamo el chisme. Eso sí es verdad. Yo tenía un novio... Bueno, yo te mandé a ti un mensaje. Qué bonita te ves con tu novio. Ay, sí. Yo tenía un novio cuyo nombre, no voy a decir, pero empieza con Gá y termina con Briel Porras. ¿Ando este con Gabriel Porras? Ando juntos, vivimos años... Yo no sé quién es. Muy buen actor, muy buena onda. Bueno, muy buena onda. Y me lo muestro. Pero un día, sí, salió en una revista de chisme que me engañaba con una actriz. A esa sí, no la voy a quemar, porque ella me cae muy bien y es mi amiga. Silvia Navarro. No. A ver. No, no, no. A ver, escríbenos el nombre aquí. A ver, no es gracia. Ay, qué falla. Entonces, veo, llego a la escuela, yo estudiaba en el CUT y veo que todos mis compañeros están... Y pasándose una chingada revistita. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y si era verdad? El que era mi mejor amigo, don Humberto Busto, gran actor, me dice, mira, Yuri, ya, aquí está, atrás, y me saca la revista. Fulanito con su tanita en la película que se fueron a hacer, no sé qué, no sé cuánto. Y yo así de... Teníamos un viaje programado a Nueva York. ¡Oh! Vivíamos juntos. Ay, mi vida, eres un hijo de... ¿En el avión? En el avión, güey. Cuatro horas. Sin que se moviera. Sin que se moviera. Aterrizamos y le dije, ahí te ves. Y el güey así de... No, ma... Yuri, ¿ya cómo me vas a dejar aquí mi inglés especial? O sea, no... Y yo... Adiós. Adiós. Bye, bye. Y me fui. Ahí tuviste cuenta, exagera y nombre. Qué bonito, me encanta. A ver, yo también voy a contar una. Adelanto. No es nadie famosa, pero la única vez que he tomado venganza, yo moría por una niña en la secundaria. Ajá. Era muy guapetona, la verdad es que traía mucha onda... Era muy guaparrito, o sea, era como chiquito, sí. Pero ahora era... Era pecosito, chaparrito, entonces como que les daba mucha ternura y no me veían como material de noviazgo, sino más bien como siempre estaba en la friendzone. Ajá. Y empezó a salir con mi hermanastro. ¡Ah! Y terminaron andando. Entonces ya de repente la veía en mi casa... Doblemente hermanos de leche. No, 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 porque yo no había... No consumó. No había consumado el lácteo. Pero eran niños, estaban en secundaria, ahí no se consumaba, Faisy. No, 15 años, no, pero ya unos besitos y eso sí, pero mi hermana Astro es mayor. Ajá. Él yo creo que sí... ¿Sí consumó? Yo creo. Bueno, el ciste es que anduvieron como tres meses y se dieron cuenta que pues nada que ver, ¿no? Ajá. Y entonces a los ocho meses yo entro a perfiles. ¡Ah! Y ahí hay una evolución artística en mí. Salió un Faisy que yo no conocía. ¿Qué es el Faisy que ahora se va a Nueva York por el Emmy? El Fais ese. El que se subió a un escenario y de repente le empezaron a gritar muchas niñas y dije, ¿qué? O sea, entonces me empecé a volver loco. Empecé a ponerme a camas, nos metieron al gimnasio, clases de canto, clases de baile, presentaciones. ¿Te afirmaste las nalgas? Disquera. Hoy las tienes. Y entonces cuando yo firmo disquera y empiezo a salir en comerciales y todo, la niña regresa. ¡Ah! ¡Qué gusto verte, Faisy! No, que el gusto es mío. ¿Cómo has crecido? No, tú también. Entonces esa noche nos damos unos besos, le digo, ¿quieres ser mi novia? Sí. Y no la volví a ver. O sea, pensándolo bien, no he cortado. La goceaste. Y te casaste y todo. No he cortado. No. ¿Cómo di el nombre, Faisy? Bueno. Hay que buscarla. Tienes esposa. Claudia, la cortamos. Claudia. Claudia. ¿Y qué era Claudia Álvarez? ¡Ah! No es actriz. No es actriz. Pero ahí, esa fue mi única venganza. Fue pésima mi venganza, ¿no? Porque seguro ella también se echó al día. Para darles todo cagado. Seguro ella ya tiene un hijo y todo. O sea, tampoco es que le... Pero no te buscó ni nada. No, ya, nada. Ay, entonces, ¿qué venganza, Faisy? También le valió. Sí, es cierto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisy y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Faisy Nights. Hola, amigos. Se los cuarenta.